El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Contemplamos los misterios luminosos del Santo Rosario y hoy es Jueves Sacerdotal. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Nos unimos también por la paz del mundo, de Venezuela, de Jerusalén, por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos y por la conversión de los pecadores y de las personas que en este momento nos están escuchando para el rezo del Santo Rosario. Vamos a pedir por esas intenciones de las personas que en este momento nos siguen por las redes sociales, especialmente por Radio Natividad y hoy estamos contemplando los misterios luminosos. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos vendía un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia. Me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son los luminosos, pero vamos a pedir el credo a la Santísima Tríama, hacerle un credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo, Soy yo quien debe ser bautizado por ti. Juan aceptó. Bautizado Jesús salió luego del agua y he aquí que vio abrírsele los cielos y al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Mientras una voz del cielo decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado seas Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Segundo misterio luminoso, las bodas de Canaán. Se celebraba una boda en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a éste. No tienen vino, dijo Jesús. Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Dijo la madre a los servidores. Haced lo que él os diga. Y Jesús convirtió el agua en vino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino, invitando a la conversión. Después de que Juan fue apresado, marchó Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer en el Evangelio, llegaron a Cafarnaún y entrando en la sinagoga enseñaba. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, gran señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libraos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio, cuarto misterio, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En esto se les apareció Moisés y Elías que conversaban con él. Los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escucharle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a nos gran señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Bendito, alabado y adorado será Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Puesto a la mesa con ellos les dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libros en el fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Virgen Purísima y Castísima, ante el Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados Hijo de Eva, a ti suspiramos y mientes llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías. Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador. El Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina por nosotros, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega, tempia de misericordia de nosotros Señor, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tu graciosa belleza. A ti celestial princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche, día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la directora, la administradora, la Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche. A continuación vamos a hacer la novena de Nuestra Madre Santísima, de la María Inmaculada Concepción. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.